¿Es cierto que los socios del club en caso de tener la dirigencia de ustedes se van a tener que afiliar al sindicato de camineros para seguir siendo socios? No, al contrario. Nosotros en la propuesta que hemos hecho hemos dicho que por supuesto que absorbemos a todos los afiliados del club de comunicaciones y con una ventaja, con una ventaja, le reducimos la cuota en el momento que lo presentamos en 20 pesos, le redujimos la cuota en 20 pesos. Nosotros tenemos planificado hacer en el club de comunicaciones piletas climatizadas, que hoy no las hay, porque ahí tienen las piletas prácticamente abandonadas, porque en verano las ponen más o menos en condiciones, pero no están en las condiciones que se merece que esté alguien que disfruta de eso. Los campos están todos los lugares donde hacen asado, todos deteriorados, los árboles todos mal cuidados, todo es un desastre. Y le digo más, hoy me llegó una nota que se presentó ante el Defensor del Pueblo, oportunamente no sé la fecha, 4.000 firmas defendiendo la postura nuestra. Así que algún muchacho, algún barrabrada que ha sido alentado por algún medio de comunicación, que disputaba con nosotros el predio, ¿no es cierto?, queriéndose un estadio, nosotros vamos a hacer ahí lo que está hecho, lo vamos a poner en condiciones, vamos a mantener la escuela, pero la vamos a mantener como corresponde, ¿no es cierto?, porque los maestros y los profesores de esa escuela, cuando el gobierno de la ciudad no le dio nada más que le perdonó el ABL, ¿no es cierto?, nosotros vamos a alentar, le vamos a poner en perfectas condiciones, tuvieron que hacer una cooperativa, es una cooperativa lo que hay. Nosotros vamos a hacer que eso sea realmente un lugar digno para que estudien los chicos, pero además un lugar digno para que los que den la enseñanza también lo hagan en condiciones dignas, ¿no es cierto? Estamos a casi dos horas del inicio de esta reunión. No queremos agotar mucho a los que vienen porque es una hora complicada. Han existido 77 preguntas resumidas en todas las que hemos hecho y 29 que no. Vamos a tratar de decirle varias juntas, usted elija la que quiera a su criterio y la que considera más importante. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar un trabajador ante el acoso de la burocracia sindical? ¿Qué opina del conflicto petrolero en Santa Cruz? Usted dijo que la CGT prefiere guardar silencio respecto a las declaraciones de la Presidenta la semana pasada por cuestiones de una estrategia política. Estrategia política para no perjudicar la estrategia del Gobierno Nacional. Si tuviera poder o si fuera Presidente, ¿qué cosas a nivel social haría? Usted al principio hablaba de cambios y cambiar la ley. ¿Qué es lo que usted cambiaría y por qué lo haría? ¿Cuál es su opinión sobre la gestión Lula? ¿Cree que en la Argentina se podría hacer algo similar? ¿Qué es lo importante sobre la forma de trabajo del sindicato en la Argentina con el resto de América Latina? ¿Qué es lo más positivo y qué es lo más negativo? ¿Por qué el acto del trabajador se resumió un día viernes y no el domingo feriado? Siendo usted y sus hijos blancos de ataques mediáticos, ¿cómo siente que se usa la desinformación para manipular la sociedad? Y finalmente, ¿estaría dispuesto a dejar el cargo en la CGT si Cristina pierde las elecciones? ¿Elija una, dos o tres a lo que usted diría conveniente para contestar? Si se acuerda, ¿no? Si no se la repita. Algunas me conozco. La de Lula, mamá. No, pero... La más amable, Elixir. Me parece a mí con bastante claridad. Argentina no es Brasil. Por supuesto que Lula no es Moyano tampoco. Yo soy un poquito más alto. Pero no es Brasil, Argentina. Yo creo que, según lo que dicen los que han hecho alguna historia de todo el mandato que ha mantenido, los dos mandatos que ha mantenido Lula, es uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de Brasil. A mí me parece muy importante. Porque es un hombre de extracción gremial, es un hombre del movimiento obrero. Y esto es una... Pero también hay otros dirigentes. Fueron otras etapas políticas del mundo, y en especial de Europa, cuando otros presidentes de extracción gremial, ¿no es cierto?, llegaron al máximo cargo que se tiene en un país. También tenemos el ejemplo de Evo Morales, que es un hombre que nace de los movimientos. Claro, porque es morocho. Medio indiado. Es un negro. Pero creo que ha producido en Bolivia cambios muy importantes. Porque a veces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces los cambios que acá se produjeron en otras épocas, hoy lo vemos como muy alejado, como cosas muy simples, como cosas que no tienen mayor sentido. Pero son cambios importantes en esas naciones, en esos países. Por supuesto que a lo mejor sería un absurdo, me imagino yo, hablar de la participación en la ganancia de Bolivia, sería un absurdo total. Porque todavía a lo mejor no han logrado lo que nosotros logramos en el año 45, a partir del año 45. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta. Que la evolución de los pueblos no se da en forma conjunta. Hay algunos que evolucionan más, otros que evolucionan menos, pero el objetivo es la evolución. Y esto es lo que tenemos que destacar. A mí me parece que, reitero, Brasil no es Argentina. Por lo tanto, a lo mejor, me imagino yo, que la política llevaba adelante por lugar. A lo mejor acá no se hubiera podido llevar adelante. Porque, según tengo entendido yo, todavía hay muchísima pobreza. No solamente pobreza, sino gente trabajando en condiciones infrumanas. Bueno, también los hay acá, pero en menor medida. Entonces, reitero, creo que no se puede comparar a un dirigente que es de extracción gremial con un dirigente que pueda surgir en el país que también sea de extracción gremial. Creo que acá hay muchos más reclamos, mucha más responsabilidad de traer solución a mucho menor corto plazo que en Brasil. Una última pregunta me parece interesante, ¿no? ¿Cómo interpreta usted su apoyo a Scioli en la provincia y Viviani, que es un mano derecha, lo apoya a Massa? ¿A Macri? A Massa. A Massa. Mire, yo creo que esa es una demostración de lo que muchas veces nos han criticado, nos han acusado, de falta de democracia. ¿Qué tiene de malo? Primero, Massa, Viviani como peronista es un hombre del peronismo. Massa es un hombre del peronismo, nadie lo puede negar. Entonces, el hecho de que él haya apoyado él personalmente, además, yo creo que no tiene, no tiene, no tiene, no modifica nada. Nosotros hemos apoyado, apoyamos a Scioli en la gobernación, pero lo que está haciendo, lo que expresó Viviani, y esto quiero que siga bien en los diarios, seguramente va a salir Moyano convalidó lo de Viviani, lo que hizo Viviani es decirle que Massa quiere participar en la interna, no como candidato ya directamente a gobernador, quiere participar en una interna. Si nosotros no tenemos la amplitud democrática para que alguien quiera participar en una interna, ya entonces estamos cerrados completamente. O sea, solamente Massa ha dicho que quiere participar en una interna. Simplemente eso. Y en ese sentido, Viviani, según lo que he leído, lo que se ha comentado, Viviani ha apoyado su participación en la interna a Massa.